La sancionada policía orteguista confesó que retuvo y registró las maletas de Shanice Palacios Miss Universo 2023 que la directora de la organización Miss Nicaragua Karen Celeberti traía como parte de su equipaje el día que las autoridades del régimen le negaron el ingreso a Nicaragua. En un comunicado la institución sancionada admitió que retuvo el equipaje de Celeberti y de su esposo Martín Arguello, incluyendo las maletas que contenían la ropa y accesorios que Miss Nicaragua Shanice Palacios utilizó antes de convertirse en Miss Universo. La policía informó que este sábado 25 de noviembre todas las pertenencias de la reina de belleza fueron entregadas a la señora Guadalupe del Rosario Cornejo, tía, abuela de la joven, ahora Miss Universo. ¿Qué es la señora Guadalupe del Rosario Cornejo? ¿Qué es la señora Guadalupe del Rosario Cornejo?